A auspicia exclusivo este programa Duty Free Shop Puerto de Iguazú Vení a conocer el mejor Duty Free Shop del mundo Junto al paso de frontera argentino En Iguazú, donde vive una maravilla natural mundial Duty Free Shop Gracias por ver el video. Hola, misiones. Bienvenidos a una nueva edición de Urbano aquí en la pantalla de Cablevisión Posadas y junto al Grupo 33 de Medios. En Argentina hay pocas provincias que tienen un sistema de relleno sanitario que deja o que dejó de lado, mejor dicho, en estos lugares, aquel viejo sistema de basural a cielo abierto. Misiones es una de esas provincias y hace un poco más de 15 años ha implementado este sistema que va un poco más allá donde usted lleva la bolsita de residuos hasta el basurero. De ahí en más hay un sistema de gestión donde la comuna capitalina se encarga de llevar todos esos residuos a una estación de transferencia y a posteriori a un relleno sanitario en la localidad de Fachinal. Hay una gestión, como decía en este intermedio, que ha permitido que la basura tenga un tratamiento especial. Recientemente, en la ciudad de Posadas, un grupo de medios, colegas nuestros, organizó un seminario de residuos electrónicos. Este seminario, evidentemente, plantea una necesidad donde hay una ley acéfala a nivel país sobre residuos electrónicos. Y no es un dato menor, definitivamente, en este sentido. Tener y sentar en agenda cómo debemos, como Estado, como sociedad, tratar los residuos electrónicos, que obviamente tienen un alto contenido de toxicidad. Sentamos presente también con esto. De la misma manera, vamos a tener en Urbano varios actores que van a hablar sobre esta temática. Por un lado, el seminario de residuos electrónicos, que se dictó en Posadas y en Puerto Iguazú, en dos jornadas intensas. La temática de por medio, que tiene que ver también con la responsabilidad social empresaria. La coordinación y sinergia del Estado a esa sociedad anónima, que es la prestadora de toda la movida que significa el relleno sanitario y el tratamiento de la basura en Posadas. Asimismo, funcionarios de la Nación estuvieron en este seminario, donde se debate precisamente una infinidad de temas, porque Nación va a destinar en un plazo de 5 a 7 años un poco más de 300 millones de dólares a tener como parámetro a la provincia de Misiones a nivel país en el tratamiento de los rellenos sanitarios. Este ambicioso proyecto de basura cero lo vamos a tener en este primer informe aquí en Urbano. Ya en la segunda parte, el ingeniero Gabriel Keller, de AESA, Sociedad de Anónima Misiones, va a tener una entrevista con nosotros explicando precisamente cómo es este sistema que hace 15 años está implementado en la ciudad de Posadas, en el área metropolitana, y que se hace extensivo también a un poco más de 60 municipios de los 75 que tiene Misiones. Esto es Urbano. Bienvenidos. Nosotros ya hace tiempo tenemos instaurado en la provincia de Misiones, un sistema de traslado de disposición final de recibos, ya a partir del 2000, 2001 y durante el periodo del 2000 al 2007 se instauraron todos los contratos en la provincia, pero los recibos domiciliarios asimilables y todo lo que es patológico y tratamiento de pilas. Entonces, este tema del reciclaje o el tratamiento de los residuos electrónicos es muy importante. En las últimas décadas toda la parte de informática electrónica ha ido creciendo y los avances tecnológicos llevan a que los equipos se vayan superando prácticamente año a año. Entonces, todo ese equipo que queda de descarte hay que tratarlo. Esos equipos tienen metales pesados, tienen componentes tóxicos y tienen que recibir un tratamiento adecuado. En los grandes países y algunas ciudades ya están en este tema. Nosotros ahora estamos asistiendo para ver este tema de cómo implementarlo o las experiencias de otros lugares. Y creo que nos lleva hacia este sentido, que todos los residuos tienen que ser tratados aquí en el futuro. Como decía un principio, a posteriori de que usted saca la bolsa de residuos al canasto, la comuna capitalina se encarga de buscar la casa por casa de lunes a domingos en una recolección diaria y permanente. Y de ahí empieza un sistema de esta recolección de residuos que va a una extracción de transferencia. Habla con nosotros el Intendente Joaquín Lozada. ¡Suscríbete al canal! La verdad que el relleno sanitario de AESA, que es un relleno que tiene un tiempo hace largo acá en la ciudad, en la provincia de Misiones, es un relleno que ha resuelto uno de los mayores problemas que tienen las grandes ciudades, que tiene que ver con el subdepósito de su basura. En ese caso el relleno sanitario de AESA, que es el que tiene en la ciudad posada, pero también tiene en los otros municipios, es un relleno que cumple todas las normativas necesarias y vigentes en términos ecológicos. La verdad que ha sido una gran solución y me parece que tiene que ser el camino. Quedan desafíos para adelante, sin lugar a duda. Nos queda el desafío de resolver el depósito de los residuos no domiciliarios, que se ha presentado una propuesta de Girsu el año pasado y esperemos a ver si podemos avanzar en ese sentido, que tiene que ver con los puntos limpios, pero con determinadas condiciones para que los puntos limpios puedan garantizar justamente la limpieza de esos lugares. y también con lo que fue la temática del encuentro de este tiempo, que fue los residuos tecnológicos, que sin lugar a duda también pasa a ser un nuevo desafío para nosotros, pero para la comunidad en general, por la cantidad de residuos electrónicos que se van desechando en una sociedad como la nuestra, que cada vez tenemos mayor capacidad de desecho. El desafío que tenemos es que ese residuo domiciliario esté dividido en dos. Hay municipios que han avanzado con bolsas de distintos colores, hay municipios que han avanzado con stickers, el caso de San Isidro, es decir, me parece que ese es el camino a empezar a seguir, pero bueno, forma parte de un desafío mucho más amplio de la ciudad de Posadas y que necesita infraestructura para poder llevarlo a cabo, porque si nosotros no resolvemos cómo hacemos la contenerización, cómo hacemos la división, va a ser muy difícil después un depósito final diferente. Entonces me parece que este es lo que tenemos que trabajar y vuelvo a repetir, una ciudad como la nuestra, donde todos los días juntamos toneladas de basura que es la que se echamos y donde también tenemos que tener una idea y un espíritu consciente los ciudadanos de cuidar nuestro medio ambiente a partir de cuidar nuestro residuo y de saber catalogar y eliminar correctamente. Estamos ante una basura particular que es la electrónica. Dicho este acto de gratitud, que no es cortesía, te lo doy sinceramente, poner esto en el debate y traer a personas eruditas en el tema que han tenido su experiencia, su vivencia y gente que la practica como por ejemplo los intendentes tiene para mí un gigantesco valor. Y ahora abordar esto que nos va a llevar para el examen a resolver. Yo sé que en el caso de vos tenés 400.000 kilos de basura por día. No, 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 no. Es mucho. 300.000 kilos de basura. Vos muchos tendrán un poco menos pero te voy a tener una cifra. Bueno, calculamos una parada de 100.000 kilos de basura. Y vos Mario que tenés un poco menos pero tenés seguro que tenés este problema. Y la verdad el incremento de tres campones y te va a decir que también tiene ese problema. El tema del progreso del futuro de la electrónica del litio ahora se viene en moda el litio con los automóviles que va a traer su problema. Los automóviles ahora el 25% en 15 años en Europa van a ser todo electrónico todo litio. El litio tiene graves problemas también para 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 el otro problema resolvimos el incremento global resolvimos el tema de los carburos y nos metemos el problema del litio. Y así va a ser el progreso de la humanidad. Aceptar que el problema está empezar a conversarlo empezar a debatirlo convocarnos lo que no sabemos pero tenemos responsabilidad de gobernar ayudarnos apelarnos apelar apelar que lentamente después te pasó el nombre y que fue a donde tenía que ir a quienes saben más a buscar soluciones para su gente porque eso se trata de su gente su entorno su hábitat su medio ambiente cuidarlo protegerlo porque eso somos somos parte de un todo es el uno el desafío es uno de los grandes desafíos que manera muchísimo y cierro con esto Marcelo que te haya atrevido a poner sobre la mesa muchísimas gracias es muy poco lo que hay a nivel nacional en términos de cobertura de regional sanitario afortunadamente Misiones es una de las provincias que tiene el tema bastante resuelto es una provincia que nosotros habitualmente y seguro simplemente van a tener alguna crítica pero digamos nosotros lo presentamos como modelo a nivel nacional porque consideramos que esto obviamente es un problema que tiene que tener una solución regional nosotros actualmente contamos con una herramienta que es el financiamiento internacional contamos con un préstamo del BID que estamos ejecutando y es el que nos está hoy permitiendo avanzar en esos objetivos por otro lado los procesos que nosotros llevamos adelante son integrales y tienen en cuenta todas las etapas de la gestión de los residuos en este caso nosotros nos hemos concentrado en el último que es el que consideramos que tiene el mayor impacto ambiental con este indicador de la recolección que en líneas generales es bastante buena a nivel país justifica más la criticidad de la cantidad de habitantes que no tienen relleno sanitario justifican este accionar como les decía también el tema de la posibilidad de regionalizar nos permite generar equipamientos e infraestructuras que sean más fáciles de sustentar en el tiempo digamos hoy la nación como van a ver adelante en la próxima filmina va a hacer una inversión muy fuerte pero obviamente esa inversión después se tiene que sostener en el tiempo digamos la nación no hace la operación y el mantenimiento de los complejos por ende es necesario que los municipios y las regiones que reciban estos proyectos estén preparadas para hacer frente a su operación siempre trato de poner de manifiesto el valor que tiene esto que la provincia que tiene un sistema integral de gestión de residuos que eliminó todos los basurales al cielo abierto y la basura hoy se concentra solamente en dos rellenos sanitarios a veces la gente común que no está en el tema no alcanza a ver la dimensión es decir acá lo que podemos ver que en 15 hectáreas hemos depositado la basura de 15 años de la ciudad de Posadas de Oberá de Apóstoles de Concepción de la Sierra de San Javier de San Ignacio de Santa Ana de Candelaria o sea todos los residuos de toda la zona centro-sur vienen a este relleno entonces hoy este relleno tiene aproximadamente 120.000 toneladas por año que ingresan aquí que se disponen correctamente que como vos podrás observar no genera por supuesto que hay un impacto ambiental como cualquier cosa que se hace en un terreno virgen pero el impacto ambiental no significa contaminación está totalmente controlado y eso es una cosa que se puso en marcha en el 2001 que se fue agrandando progresivamente y es la única provincia del país que tiene hoy ese tratamiento integral en marcha en marcha en marcha en marcha